Dios mío, qué compromiso, igual que tú, querida Diana, gracias mi amor. Y efectivamente, hoy en Siempre Bella aprenderemos algunos tips para lograr esos labios voluptuosos y esos pómulos así bien marcados que todas deseamos y que nos hacen lucir espectaculares. Para enseñarnos cómo hacer esa magia, ha venido al estudio el destacado y gran amigo, maquillador, estilista de estrellas, mi querido Franklin Salomón, a quien le doy la bienvenida, querido. Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo están? Yo feliz de estar en mi casa de Siempre Portadas al Día y más para darles estos tips a todas ustedes que están allá, que les encanta verse bellas y estar estupendas todos los días. Gracias. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Por favor. Vamos a comenzar con el área de los pómulos. Ok. Aquí les tengo un pequeño ticsito para la que no saben dónde más o menos se puede hacer la marca del pómulo. Bueno, agarran el pincel, ponemos un poquito de sella, van a colocarlo aquí y donde el pincel se hunda es donde ustedes van a colocar con un tono marrón que no sea tan oscuro para que no les quede como un golpe, como estábamos hablando ahora. Sí, ¿verdad? Entonces, lo ponemos aquí y aplicamos. Porque como tú dices... Ajá. En circular. Exacto, y hacia arriba. Una vez que hicimos allí, ahí lo tienes marcado. ¡Me encanta! Ahora la modelo me va a ayudar, para este tip muy importante, a ponerse la mano, como lo van a hacer ustedes. Sube un poquito más el dedo. Ahí. Esto que está marcado aquí es donde van a aplicar el Blushon. ¿Ok? Ya va, Frankín, ya va. El primer truquito que nos diste, que eso yo lo necesito, porque cuando uno ve un maquillaje profesional, uno de verdad ve la diferencia del maquillaje marroncito con el blanco. Y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué les hace tan diferente el maquillaje de ustedes al que uno mismo se aplica? Cuando colocaste el, no sé qué fue lo que pusiste, un lápiz. Sí, el corrector marrón. No, 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 pero lo que utilizaste. Ah, no, el lápiz, el pincel. El pincel. Ok. Lo pusiste justamente en la oreja. ¿Cómo fue? No, lo pongo aquí, donde se hunde, donde te vas a poner el pincel, se va a hundir, porque no está el huesito. Ok. Entonces se hunde, y ahí es donde lo vas a trabajar en circular. No lo puedes afincar tanto, porque te va a quedar ese manchón que no queremos. Entonces lo hacemos suavecito hacia arriba. Recuerden que el maquillaje todo es hacia arriba. Perfecto. Entonces te colocas la mano de nuevo, por favor. Ahí está. Aquí está. Bájalo un poquito. Ahí. Ustedes lo van a ver aquí. Igual, aquí ya tengo el blush y van a hacer así. Entonces sería acá. Ajá. Entonces te quitas la mano. Y esto que estamos marcando lo subimos. Me encanta. Hasta la sien. Aquí lo vamos a desfuminar. Todo es muy suavecito. Oye, ¿qué tono favorece en los pómulos marcados para que se vean así de bellos y naturales? Los rosas. A mí me parece que los rosas son muy bellos. ¿En pieles morenas también? Sí, porque te da mucha frescura el rosa. Ok. Me gusta mucho. Además, cuando las mujeres se dejan mucho el marrón nada más, como que las endurece un poco. ¿Qué opinas de los naranjas, Franklin? Depende. A ti te quedan muy bellos los naranjas. Sí, ¿verdad? Por el color de piel. Ok. Ahí lo subimos. Y ahí tenemos un blush. Qué diferencia, Franklin. Sí, por Dios, mira cómo se ve eso en pantalla. Divina. Y aquí colocamos un toquecito de polvo traslúcido más claro, igual en la parte de acá. Ah, esos truquitos que hacen la diferencia. Ya ven en casa. Ahí tenemos esta parte. Ahora vamos a ir con los labios, que también es muy importante. Ustedes saben que las mujeres, cuando están un poquito más grandes, los labios se van, saben que se van poniendo más finitos. Y entonces, esto no es que yo estoy descubriendo el agua tibia. Ok. Esto se ha hecho toda la vida. Pero aquí se lo vamos a refrescar. Un crellón que no sea tan oscuro, para que puedan marcar. Vamos a comenzar desde la punta de acá. Marroncito en este caso. Marroncito, un poquito más abajo de tu final del labio, para poderlos ver voluptuosos. Terminamos hasta acá, hasta el centro, y comenzamos en esta parte de acá. Ok. Para poderlos unir y que así baje. Y que bien esa acotación que hace, es que sea solamente un poco, porque ahorita como está en tendencia, el tema de los labios grandes, excedemos, señores. Sí, señor. Solo un poco. Ok. Es un toquecito nada más, porque cuando la mujer exagera, ya se pierde lo estético y nada que ver. Aquí hacemos el corazoncito, siempre por encima. Aquí lo aplicamos, lo bajamos. Los labios, no hagan nunca la forma de sus labios, porque les monta edad. Eso es muy importante. ¿Cómo así, Frankie? Si te haces la formita de tu labio, cómo va, como una forma de pez, te monta edad. Parece mentira, pero es muy importante que se abran un poco los labios para que se vean súper mejor. Y este tip de ampliar más el labio, es más que todo para las mujeres más grandes. Porque como dije antes, se van comiendo y no salen tan bonitos. Pero se van poniendo un poco más pequeños. Entonces aquí... ¿Rellenamos los labios con ese mismo... Aquí, al final ya quedamos, pero igual lo vamos a difuminar. Ok. ¿Sabes que el secreto del maquillaje es el difuminado? Y mira, ¿sabes que yo acabo de escuchar que dices que no puede ser un labial tan oscuro? Y yo creo que yo excedí hoy. Ahí tenemos un pincel que lo pueden humedecer también para que difuminen la línea que hicimos. ¿Hay diferencia si lo hacemos directamente con el lápiz, hacerlo con un pincel? Para difuminarlo, es que tienes que hacerlo con un pincel. Perfecto. El lápiz es para marcarlo y el pincel lo vas a difuminar para que no se vea esa marca marrón. Marrón, ahí, ¿sabes? Y entonces ponemos aquí. Y vamos a colocar un labial claro en el caso de ella. Y luego podemos montar algún gloss para que le resalte aún más. Entonces es como trabajar claro o oscuro, como hacemos incluso en la base, ¿no? Exacto, es el claro oscuro. Aquí tengo yo lo que voy a hacer como el gloss, que le da ese toque brillante. Me encanta. Franklin, ¿para ti cuáles son esos errores más comunes que nosotras cometemos a la hora de realizar los pómulos, los labios? Que tú dices, esto no lo hagan más en casa, por favor. Es marcarse tanto los pómulos, como dijimos ahora al comienzo. No debes marcarte tanto, sino suavecito. Lo que pasa es que he visto muchas mujeres que lo afincan y le queda esa marca allí que no te hace... Que para verme más delgada y uno ahí aplicándose. Exactamente. Y eso no tiene nada que ver, dependiendo del tono que uses, es lo que te va a marcar el pómulo. Ok, cariño. Ok, lo hacemos aquí para que te vayas perfecta. Bellísima nuestra modelo del día de hoy. Ahí está. Qué rostro. Si tenemos un blanquito, el mismo polvo traslúcido, lo colocamos o lo aplicamos. Eso es un muy buen dato, Franklin. El maquillaje se ve como más profesional, diría yo, ¿verdad? Claro, claro. Más limpio también. Más limpio, esa es la palabra. Sí. Aplicamos para que no te quede nada de esto. Ah, mira tú. Y este tiquisito que les puedo dar, definar el mismo tono del blush, lo pueden aplicar aquí abajo y en la cuenca del ojo. Que te da... Sacándole provecho, ¿no? Exactamente. Ahí está la modelo. Ahí tenemos los labios. ¿Qué? No, 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 no. Que este aplauso vaya para mi querido. Por favor. Mira, me encantó. De verdad, que cuántas cosas hacemos a la hora de maquillarnos así a la ligera y no sabemos qué pequeños datos pueden hacer la diferencia. ¿Algún último mensaje que quieras decirles a todas esas chicas en casa? No, bueno, eso que hablamos también ahora al comienzo, si van a utilizar alguna técnica de hialurónico, todas estas cosas, con mucho cuidado y que sea realmente un profesional en esto. Porque una vez que se exagera, recuerden que menos es más. Siempre menos o va a ser más, señores.